Ocho municipios están bajo el agua en Atlántico por cuenta del desbordamiento del embalse del Guájaro. En las últimas horas fueron evacuadas 200 familias más. El departamento permanece en alerta roja. A medida que las aguas del embalse del Guájaro van subiendo e inundando las calles del corregimiento La Peña en Sabana Larga, habitantes van evacuando sus viviendas. La gente sacando todos sus enseres, desprendiéndose de lo sentimental que tienen con su vivienda, donde nacieron, donde se criaron. En canoas transportan sus pertenencias. Es el único medio en el que pueden hacerlo para protegerse del agua. Más de 200 familias han sido evacuadas, muchas permanecen en albergues. A pocos kilómetros en el corregimiento Aguada de Pablo, también hay casas y negocios inundados por filtraciones del embalse del Guájaro. Negocios bajo del agua nos ha afectado bastante. Los turistas no han podido acercarse aquí a Aguada de Pablo. Las autoridades implementan medidas para atender a los afectados. Arranca la entrega de ayudas humanitarias. Recordemos que incluye alimentos, kits de aseos, colchonetas. Todos estos elementos que necesitan las familias para poder mitigar este difícil momento. En Barranquilla, las familias que perdieron sus casas por deslizamientos en por lo menos cinco barrios ubicados en la ladera suroccidental, también recibirán ayudas. Nosotros tenemos 1.400 damnificados a esta hora, censados en la ola invernal. Más de 500 están en este momento recibiendo un subsidio de lo que llamamos de subsistencia, en donde le damos un apoyo logístico y monetario para que puedan movilizarse, ubicarse donde algún familiar, pagar un arriendo o tener ese apoyo monetario por parte de la ciudad por un periodo de un par de meses. La alerta roja decretada por el IDEAM, cubica el corregimiento La Peña en Sabana Larga y desde Suán hasta Repelón. Y es que la temporada de lluvia, la más fuerte de los últimos años, generó emergencias en la Guajira, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. 36 barrios de Río Hacha fueron reportados con emergencias por las autoridades debido a las lluvias registradas en las últimas horas. Nuevo Horizonte y La Mahayura son dos de los sectores más afectados y en zona rural de la capital Guajira, las mismas comunidades guayú lanzan un SOS para pedir atención de los organismos de socorro. En máxima alerta se encuentra el departamento de Santander por la creciente de los ríos Chicamocha, Chartas, Suárez, Magdalena y Lebrija, que amenazan con desbordarse por los fuertes aguaceros que no cesan. En Bucaramanga, unas 60 familias del barrio Miramanga deben evacuar sus viviendas porque están a punto de colapsar. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, no hay capacidad para atender todas las emergencias y urge maquinaria para reparar los daños que dejan las lluvias en 57 municipios de la región. La vía principal desde Cali hacia el municipio de Candelaria Valle del Cauca se encuentra cerrada como consecuencia del desbordamiento del río Cauca en este sector, pues superó los 10.4 metros de altura tapando el corredor vial. Las autoridades piden tomar vías alternas en toda la capital del Valle hay alerta naranja ante el aumento del caudal. En el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, las lluvias terminaron de dañar la vía que comunica el sector El Patio. Unas 60 familias están incomunicadas y no pueden sacar sus productos. Las familias piden intervención urgente de los organismos de socorro, puesto que cada día con las lluvias empeora la situación. Como ríos terminaron varias calles de Bogotá por las precipitaciones de esta tarde, que inundaron varias vías de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Engativá. La cantidad de agua y granizo que cayó sobre la capital rebosó la red de alcantarillado. Esta fue la situación entre la carrera séptima y la carrera 13 con calle 53, que reportaron varios ciudadanos a través de sus redes sociales. La situación también fue crítica en la calle 80 con carrera 20B por la inundación en El Deprimido. La movilidad colapsó en la ciudad. La movilidad colapsó en la ciudad.